¿Qué tal Norberto Levinson? Bueno, la verdad que es una fecha bastante emotiva, sobre todo histórica, ya que el tema de tu libro es Yacir Etá. Sí, el tema de mi libro tiene un interés particular porque es una mirada diferente sobre Yacir Etá. No es un libro de propaganda, es un libro crítico y hace un análisis histórico de las contingencias que tuvo la construcción de la represa. Eso es lo que tiene de interesante el libro. ¿Cuánto tiempo te han llevado las investigaciones para este material? Ocho años. ¿Qué número de material significa ese libro? ¿Cuántos materiales ya lanzaste? Ese es el segundo libro que yo saco sobre Yacir Etá y estoy preparando un tercer libro que es sobre la historia regional. Ese libro va a estar listo para marzo del año que viene. ¿Y lo vas a lanzar acá en Paraguay otra vez o en la Argentina? En ambos lugares porque, digamos, yo entiendo que hablo de una región histórica donde no hay diferencias nacionales. Las diferencias nacionales las inventaron los gobiernos. Digamos, no hay diferencias entre el departamento de Misiones o el Itapuac con la provincia de Misiones o Corrientes. Digamos, hay una integridad cultural, una integridad que viene de los indios guaraníes. Entonces, yo entiendo que el río no hace un límite, digamos, y no hace una integración. Gracias. 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 Gracias por ver el video.